Ya es tanto, me mantuvieron así, no sabe como tanto Se le trae en silencio y evite lanzarme Mientras ocupaba la tocada como cruza pa' atramarse el juego Siempre lo mantuve en este juego La discalcia, el objetivo del suelo, despejo Todos tienen un micro, dos alentas a la mano Sufrigan a los ches negros, oye con la mano De una década se quiere tropezar Me rico en esporteado y siempre quiere regresar A la misma distancia, a la gente me dice que avance Pero es tu vida fácil, a mi no me satisface A la mierda, si nos tira roto, vamos a voler Si lo muerto, no vale vida, vamos a sostener La juguera era el pecho, y en el hombro bien se aguanta La vida chingora, lo débil, la crisis se descarta Al margen, avance junto Se le mantuve en la distancia, va no meter rico Juntos se jactan, y solo huyen Después de haber que imparar toda la mierda, siempre se excluyen Hoy, en frente, pero siempre intacto El reto que limita, toque mi flow de pato Aparecimos, pero pa' ponerte el tanto Y la crisis F viene marcando la voz Vamos 2 2 1 2 1 2 3 3 4 2 2 La distancia es el objetivo del suelo que ha pecado Todos tienen micro, todas les dan la mano Y se digan a los gente que me apoye con la mano De una década se quiere tropezar De un gol es posteado y siempre quiere regresar A la misma distancia tarde que me dice que avance Pero tu vida es fácil, a mí no me satisface El retecho nos tira, nosotros vamos a valer Si lo muerto nos valen vida, vamos a sostener La luz que dará el beso, yo en el hombro bien se aguanta La vida sin coger lo débil, la tuya descarta La luz que da la gente, avante el mundo Si te mantengo de la distancia, no me interrido Un poco se japan y solo un tiempo Y para tu la mierda siempre se excluyen De frente pero siempre El reto ir y tanto que mi flow levanto Aparece no pero va a ponerte tanto 3, 2, 1, oh, sí! Yyyy! Nice round! O público tá gustando! Yeah, that's my public! Come on, set up! Second round, let's go, board and group! Round 2 Round 2 You just raised here Let's go, board and group! Right, and group! I'm just gonna judge the free 3, 2, 1 Ok, come on, let's What you got, what you got girl Uh-huh Uh-oh, she's good Uh-huh Oh, shit, oh, shit What the boy, what the heck, what the heck, what the heck We got you Oh, shit, oh, shit We got you ¡Gracias! 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 yeah 1, 2, 2 4, 4, 4 3, 4, 5 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!